El canciller venezolano Nicolás Maduro dijo en Chile que ha alertado a sus vecinos del sur sobre el peligro de las acciones desesperadas de última hora del presidente colombiano Álvaro Uribe para prevenir algún tipo de evento militar de ataque contra el territorio venezolano. Aspiramos que todas estas acciones que se han tomado en el campo diplomático, político, las acciones de control y seguridad de nuestro gobierno eviten que una acción desesperada del gobierno saliente pudiera ocasionar un daño mayor a la región. Maduro hizo estas declaraciones en el marco de una reunión con su homólogo chileno Alfredo Moreno, que hace parte de una gira regional para exponer el punto de vista venezolano en el conflicto con Colombia después de que Hugo Chávez anunciara la ruptura de relaciones con este país.